¿Os acordáis de esto? Primero que todo, he estado un poco desaparecido por YouTube Ahora a lo mejor estáis diciendo que no porque he subido dos vídeos anteriormente Pero ahora mismo mientras estoy editando este vídeo El vídeo del Godo parte 2 no está editado Y el vídeo de Madrid no sé si lo he subido o no lo he subido Porque no grabé nada, solamente grabé un día Así que no sé muy bien cómo el Abel del futuro ha solucionado este problema Ok, dicho esto, ¿Os acordáis hace 3 semanas? ¿4 semanas? Que os dije que me había llegado esto Esta compañía y Contex contactó conmigo por mail y me dijo Abel, te queremos enviar una cámara, queremos que la pruebes, queremos que hagas un vídeo Y yo les dije, ok No voy a decir maravillas si no hay maravillas en esta cámara Así que ellos me dijeron que total libertad para hacer una review de este producto Dato muy importante y es que vale 79 euros Graba como aquí dice en 4K Tiene un ángulo de 170 grados Mando incorporado Splash proof Splash proof es este engaño que se inventó Apple Bueno, no sé si lo inventó Apple Pero resistente a las salpicaduras ¿Qué quiere decir? Que si lo mojas posiblemente se estropee Y no te entre en garantía porque ya os dicen eso Contra las salpicaduras Salpicaduras Vale Ok, vamos a hacer un unboxing Bridas y no sé qué más Tapa trasera para sumergir en agua Monturas Cable de carga Montura para, por ejemplo, bicicleta Mando Montura con clip Otro tipo de montura Alargador para montura Otra montura Soporte con adhesivo Otra montura Batería Y La cámara Después de este unboxing He quedado sorprendido He quedado sorprendido con la cantidad de monturas Que te vienen con la cámara incorporada Si os habéis fijado bien Todas las monturas son compatibles con GoPro Paso muy inteligente aquí de iContext Un montón de straps Que no sé por qué necesitas tantas Y ahora un poquito más al detalle Aquí está la cámara iContext Muy parecida al estilo GoPro Ranura microSD Puerto mini USB Y puerto Puerto HDMI La microSD no viene incluida con la cámara Tienes que comprarla aparte Viene con dos baterías Una ya está aquí dentro Esto cuesta de sacar Esto Las llaves siempre lo solucionan todo Está la batería ya interna Y viene con otra batería de repuesto Algo que no he comentado también Que es un puntazo Es Tener la pantalla Hoy es festivo en Barcelona Y madre mía Cómo está La zona de la playa Ahí sí que estás Ahí estás Estás en frame Puedes saludar Bueno He quedado con Edu Edu lo conoce Bueno no saliste en el vídeo mucho ¿Verdad? En el de Apple No creo que no Pues no podías No podías salir Edu fue el que me vendió los AirPods Y el Apple Watch El Apple Watch que devolví Es que todo lo que compro Lo devuelve Bueno Edu sabe Sabe bastantes spots Porque hace fotillos en Instagram guapas Y son bastantes sitios donde sacar Buenas fotos y buenos vídeos Así que me está aconsejando Por cierto Te voy a hacer aquí un poquito de spam ¿Cómo es? Es que no lo sé Es muy difícil tu Instagram Edu Pulp Es eduluke75 Ah eduluke75 Seguirlo que Por cierto Esto no se lo he dicho Ahora se lo digo delante de cámara Estás intrigado Lo que te debo decir ¿No? Exacto Ahora Bien La última foto De Instagram La del humo Gracias Ir a ver la última foto Darle like Dejarla en comentario Porque está muy muy guapa Creo que tendremos que hacer algo No 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 Bueno, ya hemos grabado la estación de Francia a 1080 x 60 con la cámara y con Tex y ahora estamos buscando algo para grabar en slow motion. 720 x 120 también graba esta cámara. Estamos buscando pajaritos, agua, algo en eso. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, de momento tiene buena pinta. Se va. No se fía, tío. Mira, 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 en el frente. ¿Dónde? En el frente tuyo, tío. Toma. Ahora. Yo creo que he cogido un poco, pero Edu lleva una barrita de estas energéticas, ¿no? A ver si funciona. Ahora se nos queda chiquilada. ¿Lo tiro más para allá? Dale más, dale más. Toma. Ya, pero quieren que se le da la mano. Bueno, no se le da la mano ni loco. Bueno, como lo de los patos no ha triunfado mucho, vamos a probar a hacer un derrape con la fixi a ver qué sale. Vamos a utilizar iPhone 10, la Sony a 6500 y por último la... Pues el nombre nunca, tío. Ah, y con Tex. ¿Dónde lo hago? ¿Aquí? Bueno, este es el detrás de las cámaras. Aquí llevábamos sentados 10 minutos esperando. Yo creo que nos van a tirar dinero en breve. Esperando a que el timelapse acabe. Aquí está lleno de fixeros. Vale, y este es el timelapse en 3, 2, 1... Bueno, ahora es momento de que Edu saque su bicho. Y me tiré unas fotos con la... Pero bueno, a mí no se me verá, ¿no? Solo se ve la cámara. Más o menos aquí. Hostia, hemos hecho 300 fotos y la buena era la primera. Vale. Sí. A ver, un... Un... Un sneak peek. Pero... Manual. Manual. Finalmente, este es el primer. No tío, chau. En el actual. No tío, chau. vale la pena por 79 euros bueno juzgarlo vosotros mismos por las imágenes que acabáis de ver si yo tuviera que mojarme diría que como primera cámara de acción si si vienes de una gopro te diría que no adquirirás esta cámara pero para un público más general para alguien que no se quiere gastar 300 euros en una gopro para mí vale la pena adquirir esta cámara así que aconsejaría siempre grabar en 4k o a 1080 por 60 fotogramas por segundo por si quieres hacer slow motion no bajéis hasta 720 para hacer slow motion de 120 fotogramas por segundo porque como habéis visto la imagen de los patos no se ve bien el timelapse que habéis visto no me salió bien la calidad de imagen en las fotos es justa para mi gusto mucha saturación en los vídeos eso es algo que bueno que no pasa nada porque luego podéis editarlo y bajar la saturación por cierto las imágenes de drone del final que habéis visto es del DJI Spark el más pequeñito no está nada mal creo que me tengo que ir a dormir ya a full por cierto me ha olvidado una cosa tenéis 10 euros descuento con este código en nada malo